Muy buenas noches amigos televidentes, bienvenidos a un programa más de Expedientes. Buenas noches Alejandra, como siempre es un gusto poder compartir contigo. Y hoy vamos a hablar sobre un problema para muchos guatemaltecos. Sin embargo, ha venido a ser también una solución y una ayuda para miles de familias guatemaltecas. Estamos hablando de las motocicletas. Si bien en Guatemala nos ha costado muchísimo con la cultura vial, aún creo que nos falta mucho el poder compartir las carreteras de nuestro país, las diferentes avenidas y calles de nuestras ciudades entre motocicletas y automóviles. Pero las motocicletas han venido realmente a ser un transporte que ayuda muchísimo, pero ahora también se están viendo afectados. Tanto los que pueden comprar o los que ya no tienen una motocicleta fantasma. Alejandra Cano hizo un magistral trabajo de investigación para que conozcamos de qué se trata este tema. Muy buenas noches Ale. Gracias, Mera René. Es un gusto estar contigo y a ustedes muchas gracias por estar en sintonía cada domingo. Y es que este tema es tan interesante porque motos fantasmas encierra mucho. La situación de robos de estos vehículos de dos ruedas ha estado preocupando a las autoridades, ya que representa el 39% del parque vehicular que circula en la actualidad. Pero para conocer todos estos datos, cifras y demás, le invitamos a ver la siguiente nota. ¡Suscríbete al canal! En Guatemala circulan 3.714.002 vehículos, de ellos 1.480.298, es decir, el 39.86% del total, son motocicletas. Y con el tránsito que cada vez se vuelve más pesado, el interés de las personas se ha centrado en conducirse de esta forma, con tal de llegar más rápido a su destino. Era un total de 1.703.254, como se indicaba. Y hay un total de inactivos de 1.158.926. Estos se dividen en los que se inactivaron en el 2018 y 2019, principalmente porque la ley manda que si a un vehículo no se le paga el impuesto sobre circulación durante tres años, se debe inactivar. Y esos ascienden, que prácticamente es por morosidad, a un total de 254.516 vehículos. Y hay un total de 904.416 que son inactivados por otros motivos, como por ejemplo, por denuncias, por solitud de juez competente. Dentro del reglamento de tránsito aparece esta descripción. Motocicleta, vehículo automotor de dos o tres ruedas, operada por manubre. Estas imágenes muestran cómo dos delincuentes detienen a un motorista y luego lo despojan de su vehículo de ruedas con lujo de fuerza. Después le disparan en repetidas ocasiones y lo dejan tendido sobre el asfalto. Los cuerpos de socorro llegaron de inmediato a la escena del crimen y aún con vida lo encontraron. Quien es trasladado a la emergencia del hospital Roosevelt, pero a su ingreso fallece. Ahí está. ¡Ah, mira! ¡Uno morí que tuvieron un problema! ¡Los cubrí llevó a ser! ¡Son difíciles! ¡Nos destruían a todos! ¡Ah, ahí no le pegó! ¡No le pegó! ¡Ostá lo toca! ¡Vá a ser! ¡Es donde lo toca! ¡Es donde lo toca! ¡Es donde lo toca! ¡Es donde lo toca! Y vea usted con la naturalidad del caso, aunque no es el propietario, está tratando ya de forzar, imagínese usted, el switch para poder arrancarla. Sin embargo, siempre está pendiente de verificar que en los alrededores no hay personas cercanas que puedan en algún momento denunciarlo o perseguirlo, como se ha dado en algunos sectores. Cuesta ganar los centavitos, mano, que quitar la moto, pucha, y cuánto vale una moto, mano. Que no está jodiendo, güey. Ustedes hijos de la gran puta, casi a regalarla, van, porque como no les costó ni verla, van. Aprendan, a ver lo que les pasa a los ladrones, aprendan, aprendan, pitaos. ¿No estás viendo que ahora la gente ya está como la gran puta, gente como ustedes, con la gran puta? Ya no la gran puta, ya me castigaron la verga. Ahí está la moto que se iba a bailar, hijo de puta, mi hermano. Déjale, verga, si fue la gran puta, mano. Acá se maneja desde robos con violencia a mano armada, muertes de personas inocentes por querer quitarles la motocicleta, los hurtos, cuando las dejan estacionadas en lugares, pues, normales, ¿verdad? Donde uno puede venir y decir, bueno, salgo acá a una tienda y dejo mi motocicleta sin ningún problema, cuando ellos regresan ya no está la motocicleta. O el otro modo, un super andy, que es la alteración de la motocicleta. La roban, la alteran de chasis, motor, posteriormente la comercializan. Este tipo de delitos se reportan dos veces al día, según las denuncias canalizadas a través del Ministerio Público. ¿Cuántos casos prefirieron callar o tomar la justicia con sus propias manos? Las motos robadas son para repuestos. Y un 98%, repito, y un 2% de motos que venden al mercado de gente que cree que está comprando una ganga. Y lo que está comprando es un problema, y un problema serio. Aquí la parte que más se comercializa es el CDI, que se queman muy fácilmente. La planta, las plantas son muy baratas. El problema es que no hay, hay que adaptarlas. Las culatas, las culatas es la parte de aquí arriba. El bloc del motor, si no lo venden es porque definitivamente ahí va el número de motor, y ese número de motor tiene reporte. Los departamentos con mayor incidencia son Guatemala, Escuintla, Quetzaltenango, Izabal y Chimaltenango. Este último nos dará mucho de qué hablar en este programa. Hay lugares de la República de Guatemala en donde la Policía Nacional Civil o las denuncias no nos reportan los robos de vehículos, porque efectivamente, si ustedes podrían verificar los datos, efectivamente no hay denuncias sobre tal ilícito. Podemos comparar entre el año 2018 hasta el 15 de septiembre del año 2019, tenemos un total de 5.050 motocicletas que fueron robadas durante el año 2018, a un total de 2.544 que tenemos hasta el 15 de septiembre de este año. Tenemos una reducción aproximada al 50%, sin embargo, aún faltan algunos meses del año para poder hacer la comparación completa. Y hay departamentos donde hemos tenido muy buenos resultados, por ejemplo, el departamento de Quetzaltenango. Este problema contra el patrimonio de la población se incluye en los reportes de la Superintendencia de Administración Tributaria, que este año ha recibido 1.868 denuncias por robo de vehículos. De esta manera, se evita que se usen los automotores para cometer un ilícito a nombre del dueño real. Para mí la moto es vivir en libertad. El equipo de expedientes viajó a una aldea de Chimaltenango, donde se comercializan motos de dudosa procedencia. No solamente las motocicletas, sino que también repuestos. Y además, todo lo que pasa allí realmente hace de este programa que el nombre tenga una realidad. Sean motos fantasmas. Aquí se vive esa cultura de cambiar motocicletas sin papeles. No sé si la mayoría son rogadas o únicamente no cagan papeles. Entonces, aquí estamos ingresando al paraíso de las motocicletas robadas. Entre ellas y ellas, ya desde aquí es donde ya no salen ellos. ¿Aquí ya no podrían salir a circular todos los casos? Ya no podrían porque ya de aquí para allá, allá sí pueden, allá sí circula la PNC y los pueden a... A partir de este momento, por favor, preste atención al informe que Expedientes preparó. Llegamos hasta donde los encargados de brindar seguridad por parte del Estado no se atreven. Solo para mostrarle cómo se vive desde hace tres años en aldeas como Panabajal, Shecojil y Chetonosh. En este caso, así como ahorita nos miran que el carro no es conocido, podrían bajar la taranjera. La mayoría de la gente tiene unos bocoritos y empiezan a silbarlos, va y se junta la comunidad y empiezan a... En el caso de nosotros, nos empezarían a cuestionar que qué andamos haciendo. Y si la gente se torna violenta, nos podrían agredir hasta... Podrían, nos podrían golpear, pegarlo, ¿no? Y dañar este... el carro, quemarlo incluso. En estos lugares, las bicicletas y posteriormente las motocicletas se convirtieron en la opción real de movilidad. Vemos algunas motocicletas sin placa. Ajá, así como esa, te las quitan para que no sean identificadas, ¿no? O porque... porque a veces cuando uno compra su motocicleta, a veces se tarda en darle la placa y los papeles, pero así como esa, ya se ve que ya no es modelo de este año. Vienen todos en la moto y se acercan. Y como lo miran a uno caminando con sus cosas y va para... a trabajar, le dicen a uno, no nos compran la moto. Y uno como lo mira bonito y todo, y la necesidad, pues, le dice, bueno, sí, ¿cuánto valen? Y las vienen a ofrecer en precios de 2.000 quetzales, 2.500, depende del estado de la moto. El vehículo robado puede ser usado en una infinidad de situaciones, ¿verdad? Puede ser utilizado para cambiarle sus números y venderlo a un comprador de buena fe. La persona que usted necesita de comprar un vehículo ve una oportunidad. Generalmente estos vehículos se comercian un poco más abajo del precio de mercado. Lo ven como una ganga y se aprovechan de esta persona, ¿verdad? Y venden un vehículo robado que ha sido alterado, que ha sido modificado a sus identificaciones de chasis y motor. También un vehículo robado puede ser utilizado para otro tipo de delitos, para cometer asaltos, para, qué sé yo, traslado de ilícitos. En el trayecto encontramos un taller. Tomamos el número telefónico para corroborar si existen facilidades para obtener las motos o repuestos. ¿Y esos serían usados de otras motos? No, serían nuevos, porque no hay usados. ¿No hay usados? Bueno, yo ahorita no tengo, no tengo así de segunda. Sí, pues. Sí. Ah, la arancha. Sí, hombre, y no hace mucho que la compré hace como un mes que la compré en Shecohile, iba buena supuestamente, porque ahora no la puedo sacar, porque no tiene ni plata ni papeles. De aquí a llevarme la guante, no puedo. Ajá. Cabal, pues. ¿Usted no tiene por ahí conocidos que vendan motos así? Porque yo la quiero para ir para cerca, no andar lejos, y como me sale más barato comprarlas así sin papel. Sí, ahorita sí no tenemos. ¿Qué manda? No tenemos ahorita sin papel. No va. No. Y de repente, es que me me dijeron la vez pasada que llegaban unos chavos por ahí a vender algunas, de repente, más adelante. Cabal, pues, de repente. Ajá. Bueno, la vende así como está con esa moto, si vengo a casa, habría que ver. Sí, ¿verdad? ¿Y cuánto, cuánto me daría, más o menos? Habría que ver con qué tanto se le puede sacar o algo. Ah, sí, pues. Para desmantelar la moto, si no aumentemos el problema con esa moto. Tenían como ocho dentro de un camioncito, un camioncito de esos, de esos jugoncitos, ¿qué le llaman? Tenían como ocho motocicletas. Y me dijeron que escogiera cual quería y solo que ahí sí varían los precios, porque había unas que estaban nuevitas, había unas que ni placa tenía, ni placa tenía, pero igual me dijeron que sin papeles. Es un modo superandi que se trabaja hoy en día en Guatemala, donde se trabajan cambios de motocicletas, que te vendo mi motocicleta, que te la cambio, que dame otra, de otra mayor gama o de menor. Y así es como se reúnen y sin percatarse la población y los guatemaltecos honrados y honestos, ¿verdad? Que quieren superarse y tal vez tener una mejor motocicleta, van, realizan el cambio, dan un dinero y sin saber que realmente fueron defraudados en su patrimonio, porque la motocicleta presenta reporte de robo o la motocicleta está clonada o está alterada y aunado a ello se meten a problemas legales. Problemas legales, ¿por qué? Porque esto es un ilícito penal. Hasta aquí no pudimos comprobar ninguna irregularidad, pero la opción sería vender las piezas, ya que según hemos aprendido con este tema, las agencias tienen disponibilidad de dos años de repuestos, es decir, que un modelo 2017 ya sería una motocicleta obsoleta. Por el deseo de tener una motocicleta es porque la usan. Y por la necesidad, prácticamente por la necesidad. Dentro de los departamentos del interior del país, la ciudad de Chiquimula, el puerto de San José, Chimaltenango, son lugares en donde se utiliza mucho el vehículo de dos ruedas para poder transitar, incluso menores de edad, que de una forma irresponsable también las familias les otorgan las llaves de una motocicleta sin la licencia de conducir correspondiente. Esto también genera este mismo tipo de problemática, porque las bandas de crimen organizado vengan o buscan a la persona más vulnerable para poder cometer sus fechorías. También nos apoyamos de una página web que fuimos conociendo a detalle para nuestra otra visita. Se coloca el número de placa para corroborar si las motocicletas que vimos estacionadas o en circulación tenían reporte de robo. No podíamos dejar a un lado la visita al predio privado al que llegan los vehículos de cualquier tipo que están en algún proceso de investigación. Los propietarios deben pagar el tiempo que sus automotores permanezcan en ese lugar. Fíjate que me robaron una pulsa, va a vos, y entonces no sé si tal vez, es que no me dan información en la PNC si ya la recuperaron y quisiera ver tal vez que, de casualidad tal vez tuvo un accidente o algo, ¿verdad? O ya la recuperaron, pero no sé si vos me puedes... Si el libro de actos lo carga él, para ver si tal vez dice una pulsa al azul o algo así, puede decirlo. ¿Y vos no serías tanta la abusividad que tal vez para adelantarme, para buscarla tal vez? Para ver si él está aquí. Pues eso tendría que ver con él, porque a veces regañan que venga aquí. Aunque el encargado no se encontró, aprovechamos sin dificultades el camino para ver la gran cantidad de motocicletas recuperadas. Este lugar no tiene mayor seguridad. Gracias a ello, le presentamos estas imágenes en exclusiva. Uno colabora con la delincuencia y la verdad que no sabemos, no sabemos si mataron para obtener eso, mataron o lo dejaron herido. En muchas ocasiones, muchos ni las han terminado de pagar y ya se las robaron. Entonces, que los vecinos de acá hagamos conciencia o si en otra parte de Guatemala está ocurriendo esto, que toda la gente se ponga la mano en la conciencia y no colaborar con la delincuencia. Definitivamente, el Ministerio Público, en cumplimiento de la ley, es quien debe de darle el seguimiento correspondiente a este tipo de investigaciones que de alguna forma nosotros podamos tener el pleno conocimiento sobre tal. La denuncia de un ciudadano nos despertó el interés para visitar una segunda vez este lugar en Chimaltenango. ¿Quieres saber lo que pasó? No se pierda los detalles al regresar de esta pausa. Una aplicación de la Policía Nacional Civil, que de hecho usted la puede utilizar también, que se llama PNC Móvil, auxilió al equipo de expedientes a corroborar si las placas que circulan en esa aldea de Chimaltenango coinciden en características y marcas con las motocicletas. En la mayoría de casos no fue así. Y podemos también comprobar que de hecho en esta aldea, pues la mayoría de ciudadanos, el medio de transporte que utilizan son motocicletas y bicicletas. Nos podrían golpear, pegando, ¿no? Y dañar este carro, que malo incluso. Con esta advertencia, el equipo de investigación de expedientes intentó una vez más internarse en la comunidad. Buenas, amigos, buenos días. Mire, esta es la aldea Panabajal, algo así. Sí. Ticpán, ajá. Sí, Panabajal, como alato. No, Ticpán. Sí. Ajá. Se enfocaron en descubrir la procedencia de las motocicletas que circulan en las polvorosas calles. La azul es 584 CXL. La negra que está delante no tiene placas. La otra es 828 DXT. Y esta roja Discovery no tiene placas. Hay dos, hay cuatro motos, dos con placas y dos sin placas. A pesar del hermetismo de algunas situaciones y la desconfianza de hablar con desconocidos, vea lo que encontraron al bajarse del vehículo. ¿Qué quiere, qué significa Checoil? ¿Qué pasó? ¿Checoil? ¿Y Chetonosh? ¿Sabes? Ahí sí, no, ¿sabes? ¿Sabes? Pero aquí son bastante escasas, va. Sí. Está bonita. ¿Sabes dónde somos? Allá en Guate, esas motos se las roba mucho a uno. Aquí tal vez no, porque muestran. ¿También, aquí? También aquí va. Un hombre, así. Bueno, aquí, si se aparece alguien así, dos años de atraso, tres años con él. Unos de Zaragoza vinieron a llevar una vaca. ¿De aquí? ¿Una vaca? Ah, sí, los agarraron. Vean un carro. Quemaron el carro. ¿Y cómo se pretendían llevar la vaca? Ah, porque había otro pick-up. Ah, el pick-up sí se fue, se corrió. Ahora, los chicos chavos venían acá. ¿No lo lograron? No. Ah, y los amarraron ahí. ¿Qué? Solo porque venían los chontes y vino el alcalde. Ah, ¿qué fue esos compañeros? Sí, va. Más o menos, ¿eh? 25 mil, creo que les está volando. 25 mil. ¿Qué les va? Este, la multa vos por intentar robar acá, me imagino, ¿va? Ah, la gran pucha. Y si no, no se llevan libres, ¿va? No. 25 mil y el carro una vez. ¿Quién, mao? ¿Quién mao? ¿Quién mao? Bueno, el barrón que le ponen la tira. ¡Hala, graba! ¡Hala, graba! ¡Pasen adelante! Gracias. ¡Vámonos a ver! Nos quedó claro que nadie se escapa. El control es el que ejerce la ciudadanía. Esta vez, la búsqueda de la verdad tendrá un tinte diferente, porque consiguieron hasta compartir la mesa con los líderes del pueblo. ¿Y cómo está la seguridad aquí? ¿Está bien en este municipio? Sí, está calmado. ¿No hay mucha violencia por acá, por tu lugar? ¿Primero yo no? No, verdad. Gracias. ¿Se pide entre ustedes los comunitarios? Ah, sí. Cualquier cosa. Ahí usamos alarma y se comportó. ¿Y qué es lo más difícil que han visto o más violenta lo que ha hecho? Bueno, lo más que se hace así es que ven un zarabezo, vienen a arreglar animales. ¿Arreglar animales? Sí. Pero ya no son animales, ya vienen. Sí, pues. Es importante estar organizado, ¿verdad? Ah, sí. Es importante. Fueron varias las preguntas que les hicieron a nuestros valientes colaboradores. En la conversación salió a luz la necesidad de transporte, ya que cuentan con dos buses que hacen los viajes por día para toda la comunidad. ¿Aquí para abajo dónde sale uno usted? ¿Aquí para abajo dónde sale uno? ¿Aquí para abajo dónde sale uno? ¿A la principal? ¿Y a cuánto estamos aquí para allá? Creo que cinco minutos. ¿Cinco minutos? Que queremos listo ya al fin de tiempo. Antes de que irnos para allá arriba. Los muchachos se acercaron a este señor que portaba una moto sin placas. Curioso, que también la que estaba estacionada se encontraba en las mismas condiciones. La azul es 584 CXL, la negra que está delante no tiene placas, la otra es 828 DXT y esta roja Discovery no tiene placas. Hay cuatro motos, dos con placas y dos sin placas. Consultando, tipo moto marca Payag, línea Discovery 125 modelos 2013, color negro multicolor, pero es el azul. Y tiene fecha de robo, mira, fecha de robo, 23 de 7 de 2016. Esa sí es robada. Ah, sí, esa es esa. Ajá, es esa. Pero es, ¿qué es esta? Pulsar, no. Es una Pulsar 135. En lo que va de este año 2019, han sido desarticuladas aproximadamente 10 bandas de roba a motocicletas. Cuando las autoridades han llegado a hacer estos allanamientos y demás, han encontrado casas llenas de motores, de placas, de repuestos y demás. Vea usted ahora, a través del siguiente reportaje, los resultados de estos allanamientos, los resultados de las autoridades. Y la verdad es que cuando pensamos en estos lugares llenos de motocicletas y demás para la comercialización ilegal de las mismas, podemos pensar cuánta sangre se ha derramado al querérsela robar. Cuántas personas defendiendo lo que les ha costado su trabajo han perdido la vida. Un total de 63 allanamientos a nivel nacional. Según se indica, 27 de ellos es para desmantelar una estructura que se dedica al robo de motocicletas y al sicariato. Esta opera especialmente en el área de Escuintla. Los operativos se desarrollan en la colonia Saculeu, en la zona 9 de la cabecera departamental de Huahuetenán, en busca de desarticular una estructura dedicada al robo y hurto de motocicletas. Y es que la Policía Nacional Civil y Ministerio Público realizan una serie de allanamientos en el departamento de Escuintla en contra de una banda criminal que se dedica al robo de motocicletas. Las estimaciones de la Policía Nacional Civil dan cuenta que nueve motocicletas diariamente pasan a otras manos de forma ilegal. Hasta septiembre de este año fueron 10 estructuras desarticuladas por el delito de robo o hurto de vehículos. En el año 2018 se localizaron 30 placas con reporte de robo de motocicletas de dos ruedas totalmente desmanteladas. 30 placas con reporte de robo, se recuperaron motocicletas y se encontraron la máquina troqueladora o las letras troqueladoras con que realizan este trabajo las personas, los sindicados, las estructuras criminales que se dedican a esto. También, aparte de ello, se trabajó y se capturó a otra banda en la zona 7, donde se encontraron placas, se recuperaron motocicletas, pero también se encontraron las ganzúas con que ellos violentan los switch de las motocicletas. En el Instituto Nacional de Ciencias Forenses existe un laboratorio dedicado a la identificación de vehículos. Las motocicletas son el segundo grupo que demanda la mayor cantidad de peritajes solicitados por autoridad competente. Una evolución que se ha dado últimamente es que consiguen algún vehículo que fue destruido, ya sea por uso, por algún choque, algún hecho de tránsito. El vehículo ya no sirve, el vehículo está totalmente destruido, pero la persona todavía tiene el título de propiedad, la tarjeta de circulación, el vehículo como tal, y lo vende, lo vende a otra persona, pero este vehículo ya no puede ser reparado o ya no vale la pena repararlo. Y las estructuras pues buscan otro vehículo similar de las mismas características y le cambian el área metálica donde va el número de chasis y se la ponen al otro, se la quitan al vehículo que está en buen estado y se la quitan al que está chocado o destruido. Tratan de disimular este traslado de la pieza, lo pintan y lo lijan, lo pulen bien a modo de que no se vea. Vienen en diferente posición los números. Y en diferente posición no solo que vayan rectos, sino que van torcidos unos, por ejemplo los seis van para un lado, el cinco va para otro, el uno está diferente y al final tiene un asterisco de una medida que no se puede hacer. Y si ustedes miran los números, son totalmente diferentes a los anteriores, pero la profundidad que tiene el número es la misma. La que se hace con martillo tiene una profundidad diferente de todas. Un operativo realizado en la zona 18, Colonia Kennedy, donde encontramos motores y motocicletas con reporte de robo. No, zona 18, Colonia Maya, la misma situación, encontramos motocicletas con reporte de robo. Y ahora para ISO 2, que fue la última que se operativizó acá en 2019, el mismo modus operandi, ¿verdad? En las últimas semanas se han reportado varios hechos de sangre por robo y hurto de motocicletas. Para algunos, el único medio de transporte, un hobby y para otros, la oportunidad de llevar el pan a la mesa. El departamento de Guatemala representa la mayor cantidad de robos de motocicletas en nuestro país. Pero al regresar de la pausa, vamos a conocer la historia de un ciudadano que perdió esta motocicleta en manos de maleantes en el anillo periférico de la ciudad de Guatemala. Acompáñenos en el próximo bloque. Muchos conocemos a personas que son amantes de las motocicletas por comodidad, por libertad, por hobby. Pero hay personas que han perdido la vida, otros que se han salvado de milagro también. Y por eso hemos preparado una historia para que un joven relate cómo lo despojaron de este automóvil de dos ruedas. Esa era mi primera moto. Era con la que yo empezaba a ser motociclista. Y la verdad es que ni el año me tardó. Ni el año me tardó del momento en que la compré al momento en que me la robaron. Fue muy poco. Tres años pasaron desde aquel opaco episodio. El escenario fue el anillo periférico de la ciudad de Guatemala. El que me paró, sí, pero no era el copiloto, era el que tenía arma. Era real, era de juguete, era de lo que sea, no sé, pero la forma en que me bajaron sí fue, me marcó un poquito. A lo lejos me acuerdo que fue entre forcejeo porque yo realmente no quería, yo no quería que me quitaran la motocicleta. Hasta que el que iba, el que iba de copiloto fue que me puso la pistola en la cabeza. Entonces, donde ya, donde ya vi que ya, o sea, donde yo sentí, oí el sonido entre el choque de la pistola y del casco. Dije, bueno, ya, aquí ya, ya se fue. Que no todos los grupos o organizaciones criminales tienen una misma finalidad para la comisión de hechos delictivos. Si hablamos de pandillas, por ejemplo, ellos utilizan las motocicletas que han robado para cometer hechos armados, para cometer también atentados en contra de víctimas de extorsión. Si hablamos de alguna estructura criminal dedicada al robo de motocicletas, posiblemente ellos se dediquen al robo de las mismas para poder revenderlas después en un mercado a un precio mucho más económico y poder sacar ellos al 100% de provecho de este vehículo robado. Y si hablamos también de algunas otras estructuras que se dedican a robar motocicletas para poder desarmarlas y poder vender los repuestos de pieza en pieza, son diferentes modalidades las que debemos de entender. Pasé bastante tiempo en no saber nada de motos, no saber, por ejemplo, yo en Facebook, yo seguía un montón de páginas de motocicletas. Con el tiempo yo borré todo eso, dejé de seguir, yo me enfoqué y dije, no, ya otra moto, sí, ya suficiente, aquí la primera y última. Aunque ya no tenía la moto, tuvo que completar la deuda que adquirió durante un año y al poco tiempo se quedó sin trabajo. En distintas páginas virtuales se ofrecen motocicletas y repuestos de todas las marcas, algunos de dudosa procedencia por carecer de documentos, que sostengan que el verdadero dueño es el que está vendiendo. Cualquier guatemalteco que quiera adquirir un vehículo y que con mucho esfuerzo ha juntado su dinero para poder comprar un automotor, para cumplir un sueño propio de su familia, puede hacerlo de la forma más segura y es de que después de hacer el expertaje, él puede estar 100% seguro que el vehículo no tiene ninguna anomalía, ningún gravamen legal en el que él pueda ser más adelante perjudicado por algún puesto de control vehicular donde se detecte precisamente una anomalía. Que vayan a la SAT y que revisen documentos, que los documentos sean originales y sean legales. Muchos dicen, mire, le voy a dar la moto ahorita con una fotocopia y mañana le entrego el título de propiedad. No la compren. Puede ser que sea legal o no sea legal, pero puede ser que vayan a perder, lo más seguro es que van a perder su dinero porque si alguien está vendiendo una moto tiene que tener su título de propiedad en el momento porque para eso la sacó, para venderla, no para dar mañana cosas. En esta unidad de la Policía Nacional Civil se realizan más de un centenar de expertajes al día. Nunca falta alguien que haya salido con problemas legales por irregularidades con su motocicleta recién adquirida. La gente se convierte en cómplice cuando compra repuestos robados sabiendo su procedencia. Se convierte en cómplice de un crimen, de un asesinato, de la pobreza de una familia. Se convierte en toda una lacra él también, aunque haya pagado con que tales bien ganados. María René, yo te debo ser sincera. A mí no me gustan las motocicletas porque tuve malas experiencias, porque no sabía dónde poner el pie y en esa oportunidad me quemé hasta los pies por poner el pie en el escape. Pero hay muchos ciudadanos que tienen esa expertise porque han sacado la licencia de forma legal y por supuesto que hay personas que están buscando también un método alternativo para salvarse de este tránsito que sabemos que en el caso de la ciudad de Guatemala es bastante preocupante que ya no se habla de una hora pico en específico, sino en todo momento vemos una alta carga vehicular. Nosotros hacemos el llamado a través de estos reportajes especiales, de estas notas que de verdad nos dejan con la boca abierta a que usted realmente, si es un motociclista, utilice este casco. Pero que este casco verdaderamente lleve abundancia a su hogar, sea para trabajar, sea bendición, no lleve muerte, no lleve sangre. Si usted va a tener una motocicleta, que la adquiera de una manera legal, que usted sepa que por ella no se derramó sangre. Y por supuesto, utilizar siempre todas las medidas necesarias, la licencia y demás, como tú bien lo decías, para poder tener la vida y la calidad de vida que merecemos y también nuestras familias. La verdad yo tampoco, Alejandra, también en casa es un medio de transporte al que le tememos, al que le tenemos un respeto adecuado. Pero verdaderamente, hoy piense, cuando usted vaya a comprar una motocicleta fantasma, de quién se derramó la sangre para tenerla, Alejandra. Y vemos también los reportes de la Policía Nacional Civil, son pocas las denuncias en relación a la cantidad de motocicletas que existen. El año pasado fueron 5 mil y de estas 5 mil motocicletas que se reportaron como robadas, solo 1.800 fueron recuperadas. Muchas se desmantelan en estas famosas hueseras donde venden estos repuestos. Y es por eso que también se han abierto páginas web donde se venden los repuestos, pero no existe ningún sustento que el propietario, el dueño de esa motocicleta, está interesado en venderlo. Siempre tiene que poner atención a este tipo de datos, ya que usted también puede cargar sobre sus hombros un delito. Así que Ale, muchísimas gracias por ese trabajo investigativo que hiciste junto al equipo de expedientes. Y a usted, gracias por simbolizarnos un único más. Por supuesto que lo esperamos la otra semana con más investigación de expedientes que va más allá. Y a nosotros esta noche vamos a recibir unas clases. Hay que aprender. Feliz noche. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!